El Gobierno de Perú ha decretado el Estado de Emergencia Nacional durante 30 días por los fuertes enfrentamientos que pide la destitución de la actual presidenta del país, Dina Boluarte, unos actos violentos que ya se han cobrado la vida de ocho personas. El Gobierno de Perú ha publicado un decreto que declara de manera oficial el Estado de Emergencia por 30 días en todo el país, ante los enfrentamientos que se están registrando en todo el territorio peruano tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. El decreto publicado en el peruano, el Boletín Oficial del Estado, precisa que el Estado de Emergencia dispone la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y la libertad y seguridad personales. No obstante, el decreto no hace ninguna mención a un toque de queda como había anunciado horas antes el ministro de Defensa, Alberto Taro, en el Palacio de Gobierno. La presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció hace unos días el Estado de Emergencia Nacional debido a la crisis política que afronta el país, después de que Castillo anunciara el pasado 7 de diciembre la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción. Hasta el momento, esta declaración estaba solo activa en las provincias de Apurímac, Arequipa e Ica, aunque se ha decidido extender a todo el país, conforme han aumentado las protestas, pidiendo la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones. El Ejecutivo ha declarado la emergencia en la red Vial Nacional, permitiendo que el Ejército salga a las calles en un esfuerzo por proteger los puntos estratégicos del país, entre ellos aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras clave como las carreteras.